¿Quién está en control? ¿La situación política está en control? ¿La crisis del 2008 está en control? ¿El vecino mío está en control? ¿Mi jefe está en control? ¿Quién está en control? ¿O yo estoy en control de esta situación? Porque muchas veces nosotros soltamos y nos rendimos a las circunstancias, a las personas, y perdemos el control. Entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros esperamos cambiar de dirección si nosotros no somos los que estamos tomando esas decisiones? Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Bienvenidos, pues, a este live que tengo un invitado muy especial desde Panamá, desde la hermana República. Bueno, él físicamente se encuentra en Panamá, pero propiamente, como dice el título del live de ahora, es un empresario nómada. Y esta parte es algo que, la verdad, hemos venido implementando en Rocketbox, particularmente he querido desarrollar más, tener la oportunidad de ser un trotamundos, no tanto por la libertad de viajar, sino más bien por la capacidad de diseñar estructuras, procesos. Y hoy nos van a platicar un poquito de cómo es esta magia. Entonces, demos la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso, aquí los escucho a todos, a Alfredo Devana, desde hermano venezolano, desde Panamá. ¿Cómo estás, Alfredo? Hermano, un placer, un placer. De verdad que tremenda intro allí. Y como te comenté antes de que empezáramos este live, me encanta muchísimo el tema de tu podcast. Tú y yo, bueno, somos anfitriones de nuestros podcasts y ya tú estuviste en el mío. Bueno, fue un placer tenerte allí y ahorita me encuentro yo en el tuyo y me parece súper fascinante tu tema, porque justamente de eso se trata. Muchas personas ven el fracaso como algo malo, cuando en realidad el fracaso es más que todo un punto de referencia, algo que nos enseña a nosotros por dónde no es el camino y qué podemos mejorar para sacar adelante cualquier cosa que nos propongamos. Sí, por supuesto. Prácticamente ya entrando ya mandaste un mensaje importante, ¿no? De repente, Alfredo, quiero advertirte que vas a ver que me agacho, para todos que me agacho, porque yo tengo mi libretita mágica donde tomo nota de todas las palabras claves o consejos importantes que nos dan los invitados. Entonces, hago esto, ¿no? Tengo este mal hábito de tener que voltear a escribir porque no sé escribir así sin ver, ¿va? Pero diste en el clavo ahorita, Alfredo, ¿no? De repente nos enseñó, no echar culpas, ¿no? Pero el sistema en el que hemos venido viviendo desde pequeños, a lo mejor con los mismos compañeros o amigos, que en donde nos equivocábamos, antes le llamábamos, nosotros en México le llamábamos carrilla, ¿no? Lo que es el bullying ahora, pero te equivocabas y te atacaban emocionalmente, ¿no? O físicamente también, de repente venía uno que otro coscorro, te equivocabas en la escuela y ponía la nota y prende, venía el regaño en casa o el castigo en casa, te equivocabas o se te caía algo en casa y pues venía el famoso cintarazo acá en México. Yo sé que ya el pellizco, ¿no? Yo sé que ya eso no es normal, pero así era antes. Y tú diste clave a algo, ¿no? Es imposible crecer, es imposible crecer, si no me equivoco, si no fracaso. O sea, no va a haber un camino perfecto, una línea recta para llegar a alcanzar tus objetivos de vida, tus objetivos de negocio. Y eso es precisamente lo que queremos aprender de ti hoy, Alfredo. Entonces, para ir dejando marcas de lo que estamos trabajando, bienvenidos a todos los que se están conectando. Blanca, bienvenida. A todos los que se están conectando en este live, van a ser parte de la grabación de un podcast. Alfredo, bienvenido al fracaso para alcanzar el éxito. Excelente. Y como tú decías, lamentablemente, yo diría que la mayoría de las culturas han estigmatizado lo que es el fracaso como tal. Y realmente yo creo que hoy en día, a través del desarrollo personal, hemos aprendido que equivocarse está bien. Y que realmente para nosotros equivocarnos. Yo siempre pienso, ¿qué aburrido sería si tú te imaginas, Gabriel, si todo nos saliera perfecto? Si cada paso que nosotros diéramos fuera perfecto, ¿en qué momento nosotros aprenderíamos? ¿En qué momento nosotros sentaríamos en esas bases? ¿En qué momento nosotros crearíamos ese carácter que es el que nos hace enfrentar cosas incluso más duras en un futuro? Sí, por supuesto. Si coincido contigo, sería aburrido saber que todo lo que vas a hacer va a salir perfecto, porque le quita ese misterio, esa incertidumbre. En México decimos, esa salsita, ese picante, que es lo que le da sabor realmente a cada experiencia que estás diseñando. Platícanos, Alfredo, antes de entrar en la carnita, ¿quién es Alfredo de Vanna hoy? Sabemos que estás en Panamá, pero platícanos un poquito de quién es Alfredo hoy. Mira, Alfredo de Vanna realmente ha recorrido un mundo, como dices tú, me llama mucho la atención la palabra que utilizaste, trotamundos, para llegar a donde se encuentra ahorita en este momento, y enfatizo en este momento porque no sé a dónde me llevará el futuro y siempre estoy abierto a lo que el universo me presente, pero Alfredo de Vanna es un empresario en serie. Yo aprendí este término de serial entrepreneur de uno de mis coaches, y son esas personas que constantemente están buscando oportunidades de negocio y que, bueno, no todas tienen triunfo y que muchas de esas fracasan, pero justamente eso es lo que nos hace lo que nos hace. Además de eso, soy inversionista, me encanta, bueno, he tenido inversiones en la bolsa, he tenido inversiones en propiedades, he mantenido, bueno, aprendí a tener una diversidad de las cosas que tengo y ya te voy a explicar por qué más adelante. Además de eso, como tú sabes, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, que justamente fue uno de esos programas que también fue desarrollado, al igual que tú, como para tener personas, mentes brillantes, así como estuviste tú en nuestro programa, que nos ayuden a compartir y que nos ayuden a educar a la región de lo que cada persona es capaz de lograr cuando se conectan con su mejor versión. También soy el fundador de la Academia del Progreso, la Academia del Progreso también tiene el mismo propósito, y es de llevar a las personas, como tú sabes, lamentablemente la educación, como muchas otras cosas que podemos entrar en temas más adelante, como la medicina, en otras cosas, lamentablemente no han evolucionado mucho en los últimos años y no nos enseñan muchísimas cosas y entre ellas es cómo ser humanos, cómo enfrentar la vida, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar nuestros presupuestos, no nos enseñan nada de esas cosas. Entonces nosotros en la Academia del Progreso realmente es una de las cosas que queremos dirigirnos y queremos enseñar a las personas a que sí se puede y esas habilidades que son necesarias que no te enseñan en la escuela, como meditación, como técnicas de liberación emocional, como conectarte con patrones de abundancia, cómo conectarte con tu intuición y ese tipo de expediciones que nosotros estamos sacando, porque así llamamos nosotros nuestros programas de aprendizaje en línea en la Academia del Progreso. Además de eso, soy el director general de Progrego, que es como la empresa paraguas de todos estos emprendimientos y de los que van a venir a futuro. Lo utilizamos Progrego y Progrego la fundamos más que todo porque viene de dos palabras, significa progreso y evolución, entonces son palabras que van juntas, porque yo creo que no puede haber evolución si no hay progreso. Y además de eso, también en mis otros emprendimientos, soy el director general de Yakidu Latinoamérica, nosotros nos enfocamos en todo lo que es la parte de automatización de procesos de negocios, captura de información, automatización robótica de procesos también, gestión de contenidos, ayudamos a las empresas a ser muchísimo más eficientes. Pero aparte de la parte empresarial, lo que tú comentaste, me considero, hay una palabra en inglés con la cual me identifico muchísimo, que es Wanderlust. Wanderlust es esa pasión por viajar. Ahora, si algo, yo creo que me ha costado más en esta pandemia, es el no poder viajar, el no poder salir, porque en los últimos 15 años, yo siempre comento que el mayor tiempo que yo he pasado sin viajar han sido cuatro meses. Ahorita llevo siete que no he salido del país, y yo siempre le comento a las personas que estoy esperando que abran al aeropuerto, porque voy a ir al aeropuerto, voy a comprar, ¿para dónde sale el primer vuelo? No me importa, no me importa. Dime para dónde yo me voy, no me importa. Pero sobre todo me considero un ciudadano del mundo, y te comento un poco por qué ciudadano del mundo. Tú comentaste inicialmente que yo nací en Venezuela, pero realmente muy poco vas a ver que yo me catalogo como venezolano, y no, no me catalogo como venezolano no porque no le tenga cariño a mi país natal, no porque no me siento orgulloso de ser venezolano, sino porque de por sí, yo pienso que esto del nacionalismo que nosotros nos enseñan, del regionalismo como tal, lo que hace es más dividirnos que unirnos. O sea, que realmente qué importa que yo sea venezolano y tú seas mexicano, somos hermanos hispanos, y además si lo extendemos un poco más allá, somos hermanos del mundo. Entonces, siempre y cuando esa parte nacionalista no sea lo que realmente te etiquete a ti como ser mexicano o ser venezolano está bien. Y como te decía, no es porque no me siento orgulloso de mi país, ni nada de eso, y no esté haciendo nada por trabajar en mi país, porque de por sí progrebo una de las razones por la cual fue fundada es por lo que está pasando en Venezuela, y para que esas cosas no se repitan en otros países en Latinoamérica, donde lamentablemente estos políticos se aprovechan de la falta de información de las personas para manipularlas. Pues tú te vas a dar cuenta que en muchísimos países donde se forman este tipo de gobiernos, donde te venden la igualdad, pero lo que realmente ellos quieren decir es que vamos a ser todos iguales de pobres en vez de darnos la oportunidad, las mismas oportunidades independientemente de la raza, del color, de la nacionalidad, de tu religión, de lo que sea. Ellos realmente se encargan es de sembrarte esa mentalidad de igualdad, pero a través del resentimiento. Y yo pienso que un ciudadano, una ciudadana, un país, una nación que esté educada, y eso es una idea que por ejemplo a ti no te van a vender, que a mí no me van a vender, porque nosotros hemos trabajado muchísimo en el desarrollo personal, y estoy seguro que muchísimas de las personas que nos están escuchando tampoco le van a vender esas ideas justamente porque hemos recorrido ese camino de desarrollo personal. Y justamente es parte de lo que nosotros tenemos como nuestra misión de progrego, porque allí me parece súper interesante algo que dijo Simón Bolívar, que dice nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y realmente si te das cuenta es lo que ha pasado en Latinoamérica cuando se forman este tipo de gobiernos como lo está pasando en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, que todavía están bajo ese tipo de gobiernos. Sí, perfecto. Sí, claro. Y es un tema, lo dices bien, es más ignorancia que fuerza. Es más el chantaje emocional que realmente la, ¿cómo lo podríamos llamar? La imposición, ¿no? Entonces despiertan, bueno, en fin, es un tema que no nos vamos a clavar mucho el día de ahora en la parte de política, pero gracias, gracias Alfredo por compartir. Y ese es uno de los puntos más importantes de repente cuando somos empresarios. Acabas de decir en todo este mensaje que nos acabas de dar, ¿cuál es la razón para la cual emprendes progrego? Y eso de repente, que es la misión, ¿no? De repente a los empresarios pues no les queda clara cuál es la misión de su empresa y empiezan buscando rápidamente capitalizarla, diseñan un producto, diseñan un servicio, no se vende la primera semana, no se vende la segunda semana. Por supuesto que no se diseñó un presupuesto personal y un presupuesto de negocio para poder soportar a lo mejor 90 días, ¿no? De operación sin un potencial ingreso fuerte que te dé capital o más oxígeno para el futuro. Es el error más común que cometen los empresarios. Sí. Y entonces lo que pasa es que lo primero que violan es la misión de la empresa. Y es donde la empresa pierde la esencia. Y empieza a vagar como un velero en la mar sin dirección, ¿no? Papaloteando la vela donde el viento sople, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención la razón para la cual emprende progrego y tiene una razón muy fuerte, una razón que definitivamente está totalmente alineada o emocionalmente conectada con lo que te está tocando vivir a ti como venezolano. Aunque seas ciudadano del mundo, al final de cuentas tienes esa raíz y esa conexión, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo que la compartas, Alfredo. Y fíjate que te comento porque también va bien atado con el título de tu programa, ¿no? Que realmente yo digo ciudadano del mundo y esto es algo que solamente lo van a entender aquellas personas que han podido experimentar y han podido vivir y han podido aprender de diferentes culturas. Porque soy ciudadano del mundo porque mis vuelos eran italianos. Yo viví, cuando emigré de Venezuela, me fui a vivir al Reino Unido. De allí me fui a vivir a las Islas del Canal. Luego viví en Caimán. Luego viví en Bahamas. Viví en Barbados. Viví en Estados Unidos. Estuve 12 años en Canadá. Ahorita en este momento viví en España también. Ahorita en este momento vivo en Panamá. Y realmente le siento muchísimo aprecio, muchísimo cariño a cada uno de estos países que me acogieron y que me dieron esa bienvenida y que me enseñaron acerca de su cultura y que aprendí de cada uno de ellos. Entonces, simplemente decir que soy de una nacionalidad u otra sería como, en cierta manera, no reconocer lo que esas otras culturas y esos otros países me han llevado a ser hoy en día y a ser la persona que soy hoy en día. Sí, por supuesto. Cada lugar va dejando una semillita sembrada en ti que tiene que ver con tu personalidad, que tiene que ver con tus habilidades, que tiene que ver con tu deseo de emprender, con tu deseo de tener éxito. Y esa es la riqueza que se da cuando te atreves a volar, cuando te atreves a salir. Pero esa riqueza también se lleva a cabo o puede ser posible, Alfredo, pues si tienes un sistema de negocio que te permita moverte, como lo has mencionado ahorita. De repente hay muchos empresarios que viven, en México, por ejemplo, que tenemos una de las comunidades o de las fuerzas laborales más estresadas y con menores oportunidades de calidad de vida, no tanto por las condiciones de trabajo físicas como tal, sino por las leyes, cómo están estructuradas. Es el menor rango de vacaciones que existe con respecto a varios países, incluso de América Latina y en la mayor jornada laboral. Y eso, pues, demerita la calidad de vida, ¿no? Pero de repente te encuentras a empresarios que todavía tienen menos vacaciones que sus empleados y trabajan más horas que sus empleados. Entonces es imposible que tengan esta oportunidad de la que tú hoy nos vas a compartir. ¿Cómo has sido capaz, Alfredo, de desarrollar tantos negocios, primero que nada, hoy en día que tienes operando, operando tantos negocios, ¿y cómo ha sido posible para ti el poder estarte moviendo con libertad? ¿Cuál ha sido la clave o el secreto de Alfredo para poder lograr esto? Es que justamente, Gabriel, por esa misma pasión que yo tengo, por ese wanderlust, por esa pasión de viajar, y además de que obviamente algo que me favorece muchísimo es que me considero un arquitecto en tecnología, o sea, yo la tecnología la manejo muy bien. Yo me he asegurado que en cada uno de mis emprendimientos me permitan tener la libertad de yo poder manejar mis emprendimientos de donde quiera que yo esté. O sea, que el hecho de que yo esté viajando, por ejemplo, el año pasado yo pasé cinco meses en Europa, y desde Europa, incluso con la diferencia de horas y todo eso, yo me comunicaba con mi equipo y tenía reuniones con mi equipo, y seguíamos sacando el proyecto delante de Progrebo, y también de lo que estamos haciendo con Yaquidú y las oportunidades que se nos han presentado. Incluso tuve la oportunidad de, mientras estaba viajando, hacer unos entrenamientos en España. Y justamente nos hemos enfocado en darnos esa libertad, de que realmente incluso desde el año pasado nosotros abandonamos la oficina, porque dijimos, ¿para qué vamos a tener una oficina si realmente nosotros podemos trabajar de donde sea? Estamos preparados para trabajar de donde sea. Y cuando llegó esto de la pandemia, realmente a nosotros no nos afectó en lo absoluto, porque ya todo nuestro equipo estaba ya entrenado, preparado y organizado a nivel de herramientas tecnológicas, a nivel de mentalidad, a nivel de cultura, de trabajar de esa manera. Entonces realmente no nos afectó. Y la ventaja que tenemos es eso, que aquí nosotros tenemos personas trabajando desde Alemania, tenemos personas trabajando desde Italia, tenemos personas que están en el Reino Unido, tenemos personas que están aquí en Panamá, hemos trabajado con personas que están en Argentina, y en varios países, incluso uno de los mayores socios de negocios de nosotros, por parte de Yaquidú, trabaja en México. Y justamente es porque hemos establecido esos procesos y esas herramientas, las hemos puesto en su lugar para que nos dé esa libertad y que independientemente de donde nos encontremos, podamos cumplir todas nuestras funciones. Sí, y diste clave, creo que es bien importante lo que acabas de mencionar. De repente cuando queremos emprender un negocio y contratamos a un colaborador, inmediatamente lo queremos poner a trabajar en lo técnico, ejecuta, 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 ejecuta. Y ahorita hablaste, dijiste la palabra clave, entrenamiento. Entrenamiento y en la parte importante de la cultura, para poder lograr lo que viene siendo el objetivo principal de ti y de tus socios, y potencialmente de la gente que colabora contigo, para poder tener la libertad de movernos. Y muchas veces como empresarios, ya dijiste hace ratito, fallamos en la parte de diseñar un plan financiero, pero también fallamos en el proceso de capacitación y educación de nuestra fuerza de trabajo para que realmente se comprenda qué es lo que queremos lograr, cómo es que queremos vivir acá, cómo deben ser los valores, toda esa parte clave. Y por ende, pues de repente venimos batallando con que esta persona no me entiende, esta persona no hace bien las cosas, esta persona no atiende bien al cliente, y de repente es muy importante la pausa o el periodo de capacitación, que es algo que a ti te ha traído ese resultado. Definitivamente, y eso lo que tú dices es muy importante. Bueno, tú eres empresario, yo soy empresario, y a veces es muy fácil decir que esta persona no sirve o que esta persona no da la talla. Y realmente lo que yo he aprendido es que muchas veces los que nos damos la talla somos nosotros como líderes de organización. Porque nosotros a veces le damos a las personas ciertas tareas sin realmente darle la claridad de cuál es la visión general de la empresa y qué es lo que queremos lograr. Y esas personas obviamente están trabajando a ciegas y después nosotros esperamos que esas personas hagan un trabajo perfecto. En nuestro caso, algo que yo comparto muchísimo con mi equipo, nosotros tenemos nuestras reuniones y yo siempre a ellos les he compartido, he sido transparente. En muchos casos he sido demasiado transparente con ellos, que yo pienso que a veces puede llegar a ser un error dependiendo de los colaboradores que tú tengas dentro de la empresa. Gracias a Dios, las personas que están en mi equipo han trabajado conmigo desde hace muchísimos años y ellos saben de que yo siempre les voy a poner todas las cartas sobre la mesa cuando nos esté yendo bien y si estamos teniendo algún tipo de reto también se los voy a decir. Les voy a decir, mira muchachos, ahorita con la pandemia estamos teniendo estos retos, si nosotros no nos activamos y hacemos esto lamentablemente no vamos a llegar a las metas y lamentablemente vamos a tener que tomar ciertas decisiones que nos pueden afectar como empresa. Y yo pienso que viene justamente en eso, es cómo tú como líder de la empresa enseñas a tu gente, a tu equipo esa cultura que les permita, primero porque yo te voy a ser honesto, yo hace muchísimos años atrás no creía en el trabajo remoto, para mí era oficina, 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 oficina y si tú no vienes a la oficina no estás trabajando. A mí me costó personalmente cambiar un poco esa cultura porque realmente hay algo que también está claro, o sea, no todo el mundo está preparado para trabajar remotamente, hay personas que realmente no tienen la disciplina para trabajar desde casa y eso qué significa, porque a veces desde casa es muy fácil de que bueno, me voy a almorzar y me siento y paso dos horas en Netflix viendo una serie y se me pasaron las dos horas y bueno, ya no, ¿qué voy a hacer? ¿Entiendes? Y no tienes nadie que te esté supervisando. Y en Latinoamérica a veces se ve muchísimo eso un poco más y yo vengo de trabajar de una cultura canadiense donde ellos son muy disciplinados, también de la cultura británica y los americanos que son muy disciplinados, pero sin embargo veíamos muchos casos de eso con algunos de nuestros programadores, esas cosas que trabajaban desde casa y no daban la talla. Pero también eso va muy ligado a la cultura como tal de la empresa en ese momento, tú no les das el espacio ni la libertad para que realmente ellos se puedan probar a ellos mismos y que ellos te puedan comprobar de que si son capaces de hacer eso. Entonces, en base a eso, cuando el año pasado nos, mira, decidimos dejar las oficinas porque era un gasto innecesario y además de que yo me la pasaba muy poco de la oficina, yo el año pasado estuve en la oficina probablemente tres meses el año porque los otros meses estaba viajando, entonces yo realmente tenía la oficina para mi equipo. Entonces ahí decidimos empezar a adaptarnos, empezamos a colocar lo que son los procesos, les enseñamos gestión de proyectos, les enseñamos cómo organizarse semanalmente. Ellos ahorita todos los días tienen sus reuniones a las 8 y 30 de la mañana y ellos dicen, bueno, nos vamos a enfocar hoy en esto y en la tarde ellos hacen su cierre y dicen, bueno, nos enfocamos, pude lograr esto, pude lograr aquello, pude lograr esto, les hemos dado las herramientas tecnológicas para que los puedan hacer y mucho más la flexibilidad. Yo siempre le he dicho a mi equipo de que nosotros no somos una empresa donde tienes que llegar a marcar tarjeta. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y lo importante es que mientras tú estés cumpliendo con tus responsabilidades durante el tiempo por el cual nosotros estamos trabajando, a mí no me importa si tú trabajas 3 horas en la mañana y 4 en la noche y porque tuviste que hacer una diligencia en la tarde o de repente necesitas un viernes y decides trabajar un sábado, también en ese aspecto nosotros tenemos la flexibilidad y lo importante de eso es que nosotros les decimos a ellos, es tan importante porque si nosotros somos flexibles como ustedes, a veces tú necesitas esa flexibilidad de tu equipo también. Entonces todo esto lo podemos realmente marcar, es en la cultura en la cual tú infundas a tu equipo, es la cultura en la cual tú puedas enseñar a tu equipo de que mira, esto sí es aceptable y aquello no es aceptable. Fíjate, y me resuena de nuevo en algo que comentaste hace rato, la cultura que viene desde la semilla, donde dice emprendimiento diseñado para libertad, para tener libertad. Entonces no es una casualidad, al final de cuentas la cultura está perfectamente clara, sembrada desde el propósito del negocio y regresando a lo mejor otra vez a otros ejemplos que me ha tocado vivir, que nos ha tocado asesorar, a empresarios que diseñan un empleo, que diseñan un puesto de trabajo para ellos, en el que son los que más tienen que trabajar y que potencialmente inclusive cobran menos en sueldo o en ingresos, que lo que pudiera una empresa alterna pagarles como empleado. Pero desde el diseño, así estuvo diseñada la cultura de esa empresa. Y tú lo mencionas perfectamente bien en tus emprendimientos en serie, en donde emprendes diseñando la libertad desde un principio, y eso lógicamente promueve una cultura que se aferre a lograr la libertad para todo tu equipo de trabajo. Entonces, es la parte clave de cómo el líder tiene que tener muy claro qué es lo que quiere y cómo el líder lo comunica también. Otro punto importante que mencionaste, no es el equipo, es el líder el que no da la talla. De repente cuesta mucho trabajo reconocer esto, Alfredo. De repente es como que le pegas al ego. Y si le pegas al ego acá, un ganchazo como al estilo Chávez, ¿no? Platícanos un poquito, Alfredo. O sea, lógicamente, y lo mencionaste hace ratito, ¿no? A ver, yo antes no creía en el home office, ¿no? En la cultura de trabajo remoto. Y me imagino que ha habido procesos en tu vida empresarial que te han exigido ir aprendiendo, ¿no? Estos famosos fracasos o estos miedos. Y esa es la parte de la carnita del podcast. ¿Qué es lo que le ha permitido aprender, Alfredo, todo lo que sabe hoy y por qué hoy tiene éxito con tantas empresas? ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a tus fracasos o tus miedos que hayas vivido como empresario? ¿Y cómo los superaste? ¿Cuáles fueron las claves que utilizaste para superar estos fracasos y estos miedos? Mira, yo creo que en cuanto a fracasos, todos los que hemos sido empresarios tenemos muchísimas historias. Pero realmente, para mí, la historia que más marcó mi vida y fue lo que realmente fue la fundación y lo que en cierta manera me llevó a que pasara esta crisis mundial de ahorita, del 2020, y estar en cierta manera preparado. No estoy diciendo que no me afectó, pero claro, nos afectó a todos a nivel mundial, pero estaba un poquito más preparado, mentalmente, sobre todo y emocionalmente, para enfrentar este tipo de crisis mundiales. Fue la crisis del 2008, que esa nos afectó también a todos a nivel mundial. Y allí es interesante porque yo, como nómada que fui en los otros trabajos, yo fui consultor de una empresa por seis años, en las cuales durante esos seis años me tocó trabajar por mi cuenta durante esos seis años, porque yo le hacía proyectos a ellos en Inglaterra, de ahí ellos me mandaron a Bahamas, de ahí me mandaron a Caimán, de ahí me mandaron a Bahamas, Bahamá o Caimán, y de ahí volví a hacer esa ruta de nuevo, y después me tocó ir a trabajar a Canadá, y más que todo, yo era trabajando yo por mi cuenta, y yo creo que fue una de las razones por las cuales yo duré tanto en esa empresa, porque cuando hablamos de liderazgo, y yo te puedo comentar que ahí fue donde aprendí que el líder puede ser la roca más importante en el progreso de una empresa, porque el líder que nosotros teníamos en esa empresa realmente mantenía una cultura de incertidumbre, donde él lo que hacía era por sus propias inseguridades, él lo que decía, mira Gabriel, sabes que Alfredo estuvo diciendo esto y esto y esto, y era justamente para que tú, Gabriel, dijeras, no, pero ya va, pero eso no es así, porque Alfredo dijo esto, esto y esto. Entonces imagínate el ambiente de trabajo que se vivía en esa empresa, y una de las razones por las cuales yo duré eso es porque yo tenía esa libertad de viajar y de trabajar, pero llegó un momento, durante esos tres años, que yo estuve viajando todo este tiempo en dos maletas, yo vivía en dos maletas de un lugar a otro, de un lugar a otro, yo empaque mi casa y era viajando por todo el mundo, que eran esos tiempos que en donde te aceptaban las maletas de 32 kilos en los aviones, entonces gracias a eso, bueno, pude invertir en propiedades, pude invertir en una propiedad en Reino Unido, pude invertir en una propiedad en Canadá, en ese momento yo me sentía como Donald Trump, oh wow, tengo propiedades en Inglaterra, tengo propiedades en Canadá, y de ahí lo que hice por razones familiares, yo decidí unir todos esos capitales, y en ese momento mis padres estaban en Venezuela, mi hermana, mis sobrinos estaban en Venezuela, y yo quería, como cualquier persona, darles una mejor vida, y pensé en España, y en ese momento lo que hice fue comprar la casa de mis sueños, donde yo pensaba que me iba a morir, yo me iba a morir en esa casa, ok, porque de ahí yo iba a sacar el emprendimiento, íbamos a fundar una empresa familiar, y de ahí íbamos a vivir todos, íbamos a ser cómodos y felices, ok, que esa es la historia que todos nosotros estamos trabajando, pero no fue así, porque vino lo que fue la crisis del 2008, y de ahí el mercado de propiedades cayó dos veces, cayó dos veces, y yo invertí todo mi dinero en esa propiedad, tuve que empezar a endeudarme, empecé, yo le digo a las personas, cuando me dicen que no, que empezar de cero es difícil, digo no, empezar de cero no es difícil, difícil es empezar de menos 300 mil, 350 mil dólares, eso sí es difícil, pues tienes que llegar a cero primero, y después de ahí es que empiezas a respirar un poco más, ok, que eso fue justamente lo que me pasó a mí durante esa crisis, yo perdí todo Gabriel, yo perdí todo, y gracias a una pequeña inversión que me hizo mi hermana, de una de sus propiedades, que ella también estaba pasando por lo mismo en ese momento, fue que yo pude sacar lo que es el negocio de Yaquido adelante, y de ahí fue donde me empecé a crecer en mis emprendimientos, primero fundamos la empresa en España, luego de allí movimos las operaciones a Canadá, luego abrió operaciones en Latinoamérica, pero realmente si yo te dijera qué fue lo que a mí me llevó a salir de todo eso, es que cuando comenzó esa crisis, emocionalmente yo no estaba estable, mentalmente yo no estaba estable, afortunadamente durante esa crisis, antes de que pasara esa crisis, yo tuve la oportunidad de aprender de maestros como Tony Robbins, como Joseph McLeodon, como Keith Cunningham, que fue uno de mis grandes mentores, como Robert Kiyosaki, de estudiar las enseñanzas de Gene Rung, y muchísimos de esos maestros, y yo recuerdo que una de esas enseñanzas, y yo hablo de esto en mi primer, en el episodio cero de mi podcast, ahí habían lo que eran las 10 preguntas, que siempre han estado conmigo, que me han llevado a mí a sacarme de cualquier crisis, o a no caer en ninguna de esas crisis, y era justamente que durante ese tiempo, como era un tiempo que era tan crítico para mí, emocionalmente, yo recuerdo que yo me levantaba en las mañanas, y decía, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? porque cada día que pasaba, me estaba hundiendo más en deuda, no podía pagar licoteca, no tenía dinero, no tenía recursos, y ahí, es lo que yo les sugiero mucho a las personas, cuando nosotros entramos en desesperación, entonces voy a imaginar que yo, en esa desesperación, de buscar soluciones, y de conseguir dinero, yo me metí en un emprendimiento de un multinivel, invertí dinero en ese multinivel, hice marketing, ese marketing en ese momento, recuerdas que era imprimir folletos, y entregarlo por todas las casas, porque yo pensaba que ese era el producto, que iba a revolucionar Málaga, y no fue así, después de allí, entrando incluso más en desesperación, conseguí un emprendimiento, para ganarle a los casinos en línea, imagínate, en Blackjack, imagínate, eso era tremenda idea, ellos te daban una prueba, y tú, claro, en la prueba ganabas, y tú decías, bueno, sí, perfecto, ganabas, y cuando tú metías tus 500 euros, tus 1000 euros, obviamente, ganabas un poquito, y los perdías, y así sucesivamente, y fue en esos momentos, en que tú empiezas a acabar ese hoyo financiero, más hondo, y más hondo, hasta que yo pensé, yo dije, mira, sabes qué, es hora de, soltar la pala, y yo digo a las personas, sueltan la pala, me encantó esa pala, es hora de soltar la pala, perfecto, perdóname, sigue, era eso, para mí era, fue clave, pensar, detenerme, pausar, es hora de soltar la pala, y enfocarme, en lo que realmente, era importante, era que el estado mental, y emocional, en el cual yo me encontraba, no me estaba sirviendo, y en ese momento, estaba muy de moda, la película esta, El secreto, no sé si recuerdas, de Ronda, de Ronda Barnes, correcto, que yo siempre digo, que El secreto, ha sido una de estas, de estos aprendizajes, que dejó algo por fuera, y que gracias a Dios, yo de mis otros mentores, si lo aplicaba, y lo que, lo que te sacaba, la película El secreto, es que trabajaba mucho, lo que es la parte emocional, la parte mental, y las afirmaciones, y si decir, me voy a visualizar, haciendo esto, y hacía mis cartas, y yo me acuerdo, que yo veía el video, del genio, y me emocionaba, y se me guisaba la piel, pero muchas personas, quedan allí, no hacen más nada, y claro, lo que yo hice, mágicamente, se refleje la visión, que tú traes, exactamente, lo que yo hice, a diferencia, fue tomar acción, yo tomaba acción, ese secreto de todo, exacto, yo tomaba acción, yo me levantaba, perdóname, no me hagas la pausa, porque tomar acción, pero claro, hace rato tomabas acción, pero con la pala, exacto, de repente, tienes que dejar, tienes que cambiar, tienes que hacer un shift, ¿no? Estaba tomando acción, pero en el camino contrario, claro, y a veces, lo que sucede con el secreto, y esto yo solo escuché, no me acuerdo si fue a Tony Robbins, lo escuché a uno de mis mentores, que también la parte del secreto, lo que, el estado de mental, que te colocaba, era a veces, era muchísima emoción, muchísima pasión, pero ibas emocionado, corriendo hacia el barranco, claro, entonces, exactamente, durante, durante ese tiempo, obviamente, yo, mira, apliqué todos mis conocimientos, de desarrollo personal, y por eso, me apasiona tanto lo que hago, y hice una pausa, hice una pausa, y yo en base, a los conocimientos, que tenía con el secreto, con estos maestros, que te comenté, yo me levantaba, todas las mañanas, me bañaba, me vestía, como si yo fuera el trabajo, y, y era una de las cosas, que en el secreto, en el secreto, nos comentaban, ¿no? Este, y era esa parte, de sabes que, tienes que conectarte, con eso, de que sí, que ya está listo, que ya resolviste el problema, yo me levantaba, bajaba a mi oficina, preparaba mi café, bajaba a mi oficina, empezaba a mandar correos, a diferentes empresas, buscaba trabajo, conseguí un par de trabajos, que no me pagaban, ni la hipoteca, entonces, ya sabía, que por ahí, no era el camino, pero, lo que me llevaba a hacer eso, era que, yo todos los días, yo tenía una hojita, y en esa hojita, que me la regaló mi mentor, Keith Funningham, habían 10 preguntas, y yo tenía, la responsabilidad, de que, yo todos los días, tenía que responder esas preguntas, positivamente, porque si no sabía, que estaba yendo en la dirección contraria, o, me estaba conformando, y esas preguntas eran, ¿qué estoy haciendo, hoy? Hoy, en este momento, la clave de esta pregunta, era, ¿qué estoy haciendo hoy, para conseguir lo que quiero? ¿Ok? O me estaba conformando, entonces, yo siempre me hacía esa pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy, para conseguir, lo que quiero? Bueno, llaman de este correo, estoy, medité, para bajar mi, mi, mi parte emocional, me puse a leer esto, porque no entendía aquello, hice esta investigación, siempre yo tenía que tener una respuesta, que me permitiera decir, algo que me acercara al camino, ¿ok? Luego, la otra pregunta, que yo me hacía, era, ¿me conduce a esta forma de actuar? Y eso era más que todo, en los momentos, que me sentía deprimido, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada, esas cosas, entonces, yo me preguntaba, ¿me conduce, esta forma de actuar, hacia donde yo quiero, o me estoy conformando? Esa pregunta a mí me, ok, ya va, un momentico, o sea, yo ahorita estoy aquí, deprimido, no tengo dinero, yo sé que tengo este problema, en este momento, pero esta actitud, me está llevando, hacia donde yo quiero, o me está estancando, entonces, yo decía, me está estancando, entonces, ok, dale, hacia adelante. Lo otro era, en base a estos conocimientos, yo me preguntaba, ¿cómo haría la persona, que quiero ser, aquello que estoy a punto de realizar? Si yo antes de entrar a una entrevista de trabajo, o tomar una decisión, me hacía esa pregunta, yo decía, ok, ¿cómo actuaría esa persona, la cual yo quiero alcanzar, y la cual yo quiero ser, ¿cómo haría esto? No esta persona, que está en este momento, sufriendo estas condiciones, estas circunstancias, es como lo haría esa persona, que ya lo logró, que ya lo venció, ok, la cuarta pregunta, que me hacía es, ¿cuánto tiempo, puedo mantener esta visión? Y es más que todo, cuando mantienes una visión, que es negativa, porque muchas veces, las personas se enfrascan, es en el problema, sí, claro, y tú te enfrascas en, ok, no lo puedo lograr, no lo voy a hacer, o esto es muy difícil, o la situación económica, o el presidente, o el banco, ¿por qué siempre? Exacto, el jefe. Exacto, cuando caemos en el victimismo, entonces tú dices, ajá, ¿cuánto tiempo puedo mantener yo esta visión, y de qué me está sirviendo? Otra pregunta, que yo hacía, era muy importante, que es, ¿en qué persona me tengo que convertir yo, para traer el éxito, que yo deseo tener? Pues muchas veces, no se trata de trabajar solamente, en lo que tú quieras alcanzar, sino convertirte también en esa persona, y esa persona, obviamente, tiene que tener más habilidades, tiene que ser emocionalmente estable, tiene que aprender de mercadeo, tiene que aprender ciertas habilidades, porque muchas veces, nosotros queremos llegar a un sitio, pero no trabajamos por eso. Claro, y nada más estamos con el puro deseo, ¿no? Exactamente. La otra pregunta que yo me hacía era, ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias, de no cambiar? Obviamente decía, no, no, aceptar esas consecuencias. Y justamente, yo hice un post en Instagram, donde yo decía, yo ponía como los cuatro pasos, que yo tomo a la hora de, cuando comete un error, que es lo que yo le recomiendo, a las personas que hagan, y uno de esos es, aceptar las consecuencias, o sea, si tú sabes, de que tú te vas a quedar, viendo Netflix, y no vas a hacer nada, por tu emprendimiento, y la consecuencia de eso, es que no vas a conseguir el dinero, para pagar tu renta, y que la consecuencia de eso, es que no vas a tener dinero, para, para pagar, la comida de tu familia, si tú eres capaz de aceptar, esa consecuencia, ok, hazlo, si eres capaz de aceptarla, pero realmente, hazte esa pregunta, eres capaz de aceptar, esas consecuencias, de no cambiar, de no hacer nada, al respecto, ¿no? Otra pregunta que me hacía era, ¿quién está en control? Y allí, es donde viene, lo otro que te estaba comentando, ¿quién está en control? Está, la situación política está en control, la crisis del 2008 está en control, el vecino mío está en control, mi jefe está en control, ¿quién está en control? O yo estoy en control, de esta situación, porque muchas veces, nosotros, soltamos, y nos rendimos, a las circunstancias, a las personas, y perdemos el control, entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros esperamos, cambiar de dirección, si nosotros no somos, los que estamos tomando, esas decisiones, al final? La otra pregunta que me hacía, que es la ocho, es, ¿estoy creando en mí, las causas que producirían, los resultados que deseo, o me encuentro conforme? La otra pregunta que me hacía es, ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, para conseguirlo? Y esta parte era muy importante para mí, porque muchas veces, las personas dicen, ok, voy a hacer lo que esté en mis manos, ajá, pero eso es suficiente, es suficiente, que tú hagas lo que esté en tus manos, o, realmente, cuando tú entras con una mentalidad, en la cual tú dices, ¿sabes qué? voy a hacer lo que sea necesario, porque yo a veces me voy a encontrar obstáculos en el camino, porque yo a veces me voy a encontrar, quizás, me van a decir que no, o, o no voy a poder abrir esa puerta, y voy a tener que abrir otra, pero, ese, en ese momento, tú te vas a detener, porque hiciste lo que estabas en tus manos, o, tú vas a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, o sea, vas a ir muchísimo más adelante, ah, ok, eso es un cambio de mentalidad totalmente diferente, claro, y la última pregunta, que era, antes de tomar una decisión, por ejemplo, cuando me ofrecieron este trabajo, que recuerdo, era como una de las empresas, que después se convirtió en mi partner, ellos me estaban ofreciendo un trabajo, sí, me estaban dando estabilidad, pero yo decía, bueno, pero es que ya va, esto no me cubre a mí, ni siquiera los pagos de la hipoteca, o sea, si no me cubre los pagos de la hipoteca, tampoco me cubre la comida, entonces, ¿qué quiere decir esto? que entonces voy a tener que, eh, perder esta casa, y, y bueno, que al final, en cierta manera la perdí, este, y, y qué voy a hacer en este momento, o sea, qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que no estoy viendo de esta situación, de que no se trata de ser negativo, se trata de ser realista, que es totalmente diferente, claro, es saber de que si tú tienes un negocio enfrente, tienes una oportunidad de negocio, ok, se ve muy bien, pero cuando te haces la pregunta, ¿qué no veo? y empiezas a cuestionar un poco, desde el punto de vista de, ok, qué otras cosas debo ver aquí, que me puedan causar a mí, eh, una, una pérdida, o un fracaso, y que de por sí, justo esto, hablando de lo que son las decisiones desesperadas, ahorita, lamentablemente, se ha habido un auge increíble, de brokers, que te dicen, de que ofrece, de que tú metes 100 dólares, y eso se te va a convertir en 150, y no sé qué, y los esquemas, que se están creando hoy en día, para esto, son increíbles, y yo le, lo que le invito a las personas, es que se hagan esa pregunta, ¿qué es lo que no estás viendo de todo esto? Claro, y eso te va a llevar a ti, por otro camino, entonces, que aquí nada más para, para resaltar un poco, ¿no? o sea, es, está bien, si tú tienes decidido invertir, pero antes de meter el dinero, o sea, así, a ciegas, o sea, realmente se cuestiona, ¿no? Exacto. Cuestiona, o sea, por qué esa oportunidad existe, qué es lo que, qué es lo que hay detrás de esto, que realmente solidifica, la posibilidad de, porque de repente, te encuentras con un buen vendedor, y ese es el tema de los, que son muy buenos para hablar, que, pues, manipula, lo convence, lo persuaden a la gente, a tomar acciones, que repercuten, en el corto tiempo, repercuten de manera fuerte y negativa, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que preguntar más de lo que, de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y ahí era la parte que comentábamos nosotros anteriormente, ahí es donde las personas están con la pala. Sí, claro. Y se está juntiendo. Y lo dicen, pero ¿por qué siempre me pasa a mí, no? O sea, como hace ratito mencionabas, ¿quién está en control? Y esta parte es muy interesante, porque cuando tú tomas la decisión, ¿quién está tomando la decisión? No, es que yo tomé la decisión, sí, pero ¿con qué emoción? ¿Con qué emoción? ¿Con qué emoción? O sea, realmente, la tomaste con una, con una emoción, educada, inteligente, que cuestionaste, o la tomaste con una emoción de, si él va a ser mi salvador, ¿no? Y lo entregaste a ciegas, ¿no? Y lo que pasa es eso, ¿no? Pues que sigues escarbando con la pala, y sigues culpando a los demás, cuando la pala la traes en tus manos, ¿no? Así es. Es difícil de repente reconocer eso, es muy duro, porque le vuelves a pegar al ego, hace rato lo platicábamos, Alfredo, somos hermanos prácticamente, aparte de hispanos, pero somos hermanos del periodo de crisis también, porque para mí, también la crisis del 2008 fue la que me vino a despertar, la que me vino a desbalancear, a sacudir un poquito sobre, sobre la, los laureles en los que yo dormía en aquel entonces, y al igual que tú, pues tuve una crisis emocional, ¿no? Y tuve una serie de cuestionamientos que, que de repente no me llevaban a nada, sino a sentirme peor. Yo creo que esto puede ser, estas diez preguntas que nos compartes, son claves para que toda la gente que aquí en este momento, que estamos en una crisis, pueda empezarse a preguntar y tomar control de sus decisiones, y tomar control de su situación actual, y tomar control de su futuro. Y reconocer que de repente tienes que soltar, ¿no? O sea, yo también perdí una casa en ese periodo, que era la casa de mis sueños. O sea, hay muchas similitudes ahí en la historia, ¿no? Y que me costaba trabajo soltarla, porque aparte yo sentía que había hecho una excelente negociación. Entonces, no era perder la casa, sino perder la gran oportunidad que yo había negociado. Y me costó trabajo el reconocer, pero la verdad es que traía una pala con esa casa, ¿no? O sea, cada vez me escarbaba más, escarbaba más, y no quedaba mal con la casa, quedaba mal, o sea, no quedaba mal con la casa física, quedaba mal con mi familia. O sea, le da la comida a la comida, ¿eh? Esa parte que tú dices es bien importante, es la parte de saber soltar, porque a veces justamente dejamos que nuestras emociones se involucren en medio de las decisiones que nosotros tomamos. Y cuando tú aprendes a soltar, a veces tú te das cuenta de que si algo no te salió bien, no te salió bien y listo. Y a veces no confiamos en que esos fracasos que tenemos nos están llevando a conseguir cosas más grandes. Por ejemplo, cuando yo empecé Progrebo, Progrebo siempre fue con la misión y la visión de que nosotros lo íbamos a hacer para ayudar a las personas. Pero mi idea inicial de Progrebo siempre fue la parte de hacer eventos presenciales. Yo quería hacer eventos de ferias de crecimiento personal, buscar speakers de todas partes del mundo en español, de nuestra habla hispana, y unirlos en diferentes países, en México, en Bogotá, en Colombia, en todos estos países. Y de ahí yo saqué una parte de la empresa, una división que era Progrebo Events. En Progrebo Events dije, bueno, yo quiero aprender acerca de cómo hacer eventos, pero yo no sé hacer las cosas en pequeño. Yo no sé hacer una pequeña feria. A mí se me ocurrió hacer la feria más grande de toda Panamá. Te estoy hablando que yo tenía una plaza de 16 mil metros cuadrados que no tenía, pero nada. Y yo esa plaza, nosotros hicimos la producción de ese evento, fue increíble. No era un día de feria, eran siete días de feria. No era con una hora de entretenimiento, era con ocho horas de entretenimiento en tarima. O sea, imagínate para las personas que saben de producción de eventos, organizar un evento, un concierto de cuatro horas es bastante difícil. Imagínate organizar un concierto de siete días, ¿ok? Donde tú tienes en tarima todo eso, pero además de eso, entonces tienes estanes para vender, tienes estanes de comida, tienes entretenimiento para los niños y todo eso. Y nosotros armamos todo eso en un periodo de cinco meses. Y el evento fue un éxito desde el punto de vista de que a las personas les encantó el concepto, les encantó muchísimas cosas, pero, ok, sí, probé muy bien que yo era muy bueno en producción de eventos, pero no era bueno en mercadeo. Ahí fue donde me di cuenta. Y realmente, mira, las personas que fueron estaban muy contentos, pero no fue la cantidad de gente necesaria como para yo recuperar mi inversión en su totalidad, ¿ok? Pero le quedamos bien a todo el mundo. Y eso a mí, yo acababa de vender una de mis empresas en Canadá, y yo dije, bueno, ahí fue esa parte de soltar. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, lamentablemente fue de esta manera, lo que sí me dio muchísima experiencia. A partir de allí me empezaron a salir otros eventos, me salió un evento en carnavales aquí en Panamá, que es una de las ferias, de los festivales más grandes que se realiza aquí en Panamá, y pusimos 21 artistas en tarima durante un espacio de cuatro días. Y ya yo me estaba metiendo en el mundo de los conciertos, hasta que realmente las cosas no se empezaron a dar. Las cosas no empezaron a fluir, y fue una manera del universo de darme una patada en el trasero, y decirme, ¡hey, detente! Ok, ya aprendiste de bien. Estás deviando de la ambición. Estás yendo donde no quieres ir, así que este evento que está acá, esto no va. Y empezó a ponerme todos los obstáculos posibles, se cayó el contrato, el artista realmente tuve problema con una de las productoras, o sea, fue todo un problema hasta que yo dije, ya va, un momentico, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, esto quiere decir que ya, esto no es el camino donde tiene que ir. Y de por sí, si tú ves en nuestro canal de YouTube, nuestro primer video de Progrebo, es esa parte donde nosotros hacemos la transición de Progrebo Events, a lo que realmente nosotros nos íbamos a dedicar a hacer, que es la parte de crecimiento personal, que es la parte de ayudar a las personas, y cambiamos ramos de conciertos y de artistas y de farándula, a realmente a lo que nosotros deseábamos hacer para Progrebo, que era todo esto. Y lo que quiero decir con todo esto es que, a pesar de que se pueden considerar que fueron fracasos, fueron aprendizajes, fueron aprendizajes, y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es esa parte que te acabas de comentar, aprendí a soltar, no funcionó, no recuperé mi dinero, perfecto, que sigue. Sí, sí, exacto, darle vuelta a la página, no cargar la culpa y utilizarla como el famoso látigo de dolor que tienes que llevar a cuestas todo el tiempo, darle vuelta a la página y viene lo que sigue, aprovecho lo aprendido, lo meto en mi caja de herramientas de aprendizaje, y ejecuto un nuevo proyecto con esto que traigo. Alfredo, nos compartiste las 10 preguntas que utilizaste para salir adelante, que me queda perfectamente claro, que te dirigían día con día conscientemente a recapacitar, o a darte cuenta de qué decisiones y qué acciones estabas tomando. ¿Qué otra herramienta utilizaste para poder levantarte de los fracasos? ¿Qué otra herramienta? Este evento de 7 días, son 56 horas de evento en tarifa, está durísimo, y te das cuenta que no eres bueno para mercadeo, pero al final de cuentas hay una pérdida financiera, le tienes que dar vuelta a la página, pero ¿qué herramientas usas? ¿Las mismas 10 preguntas o utilizas otras herramientas para poder levantar? Mira, yo creo que lo más importante es, obviamente, es estar en constante aprendizaje, que nosotros hemos tocado aquí en este programa un par de cosas, o sea, todas estas cosas que nos suceden a nosotros, lo único que a nosotros nos va a ayudar a salir de este tipo de situaciones, si se han dado cuenta, es la mentalidad, es cómo nosotros manejamos nuestras emociones, y si yo digo que algo que a mí me ha ayudado para toda mi vida, para ver las cosas diferentes, ha sido constantemente estar en crecimiento y desarrollo personal, y por eso es que nosotros, de una manera u otra, nos hemos enfocado en darle las herramientas a las personas, justamente para que logren eso, porque sin eso, sin eso no importa, tú puedes tener, mira, una persona te puede llegar ahorita y decirte, mira, aquí te voy a dar 100 mil dólares para que abres este negocio, si tú no tienes la mentalidad, bien, si tú no tienes tus emociones, tú vas a agarrar ese dinero y lo vas a invertir mal, y lo vas a invertir emocionalmente, y lo vas a perder y no vas a sacar adelante, pero sin embargo, si tú no tienes nada ahorita en tu bolsillo, y tú dices, sabes qué, yo emocionalmente estoy estable, yo mentalmente estoy estable, y empiezas a tomar acción, un día a la vez, te va a ir mejor que la persona que le van a dar los 100 mil dólares para invertir, ok, entonces, de eso se trata, por eso es que nosotros nos hemos enfocado tanto, si tú ves mi programa, el progresando, progresando ando, justamente es con esa finalidad, es de que cada uno de mis episodios, nosotros le colocamos el mensaje, el tagline, que es el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida, porque son ese tipo de mensajes que de repente te llegan, y solamente hace falta una idea, o sea, hace falta que una de las preguntas que nosotros conversamos aquí en este podcast, le quede a la audiencia, y ya con eso esa persona puede tomar acción, y puede superar algo, después llega la siguiente idea, y la siguiente idea, y la siguiente idea, y todo eso nada más lo podemos lograr cuando estamos en constante crecimiento, en constante evolución, en constante progreso y evolución, de ahí es donde viene el progreso, y es justamente para ofrecer esas herramientas, entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado a mí a mantenerme estable emocionalmente, financieramente, que obviamente eso se representa en la parte financiera, es que no dejo de invertir en mi crecimiento personal, una de las cosas que a mí más me entusiasma de todo esto, imagino que te pasa lo mismo, es que yo en cada uno de mis programas aprendo algo, yo en cada uno de mis programas tengo una herramienta, entonces obviamente yo haciendo esto, que es lo que me gusta, que es mi misión, estoy en constante crecimiento, estoy en constante evolución, y estoy aprendiendo cada día de algo nuevo, estoy aprendiendo de liderazgo, estoy aprendiendo un poco más de finanza, ahora obviamente, ya estoy aprendiendo bastante de mercadeo, si tú ves, te diste cuenta que es una necesidad, oh sí, definitivamente, eso es una de las cosas en las cuales nosotros nos hemos enfocado muchísimo, y es una de las cosas que nosotros, tenemos un proyecto más adelante, que se va a hacer Progrebo Marketing, que es para ayudar a las personas, justamente a canalizar ese mensaje, de esos productos que ellos quieran sacar a nivel digital, es ayudarlos, que es lo que nos hemos conversado tú y yo, pero nada de eso, lo importante de todo eso aquí Gabriel, es que nada de eso se puede lograr, si tú no estás mental y emocionalmente estable, y eso solamente tú lo puedes hacer cuando inviertes en ti. Claro, hay una frase de John C. Maxwell, que dice, todo crece o todo se cae, con el liderazgo, y tú que eres el líder, o sea, tú cualquier persona que lo esté viendo aquí, que eres el líder de tu vida, pues tienes que constantemente estar creciendo, porque tú vas a ser, tú vas a ser tu propio tope, no puedes poner en manos de otros, tu felicidad, tu destino, tu salud, tu economía, que sería, pues ahora sí que sería un crimen, autocrimen, el dejar que otros rijan tu vida de esta manera, entonces, es una exigencia, también el reto, el reto aquí Alfredo es, que hoy en día, sobre todo las generaciones más nuevas, en el mercado laboral, hoy en día estamos compartiendo cinco generaciones, hasta los baby boomers, hasta los centenias, pero hoy en día, a lo mejor los baby boomers, tienen una paciencia impresionante, para sembrar, una semilla, y darle todo el tiempo, para cosechar ese fruto, la generación X, que somos tú y yo, pues aprendimos mucho de ellos, porque eran tiempos más lentos, si acaso lo más rápido que había, era la televisión, que eran tres canales, acá en donde yo vivía, eran tres canales, no había mucho que ver, entonces era lo mismo, en Venezuela eran como cuatro, después cinco, sí, sí, igual acá fue evolucionando muy lento, entonces no tenían mucha distracción, en que perder el tiempo, pero a partir de los milenials, para acá, pues todo ha venido evolucionando, muy rápido, muy rápido, de tal manera, que pareciera que nos estamos quedando atrás, tengo esta sensación emocional, de que me estoy perdiendo de algo, y cuando tienes que invertir, en desarrollo personal, no es leer el libro, no es escuchar el podcast, no es ir al curso, es implementar, es implementar, sembrar, y continuar sembrando, para empezar a cosechar, y de repente ese es el proceso, más difícil para cada persona, Alfredo, no sé si te ha tocado vivirlo a ti, sí, totalmente, de por sí, lo he conversado con muchísimas personas, con mis mentores, que yo creo que una de las cosas, que más nos está afectando, en esta época, es el sentido de inmediatez, que todo el mundo quiere las cosas, ya, o sea, que realmente, las personas no entienden, que todas las cosas, tienen que seguir un proceso, entonces, ahí es donde tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que están tan frustrados, con muchísimas cosas, porque no van a, vamos a estar claros, por más inmediatez, que tú quieras en tu vida, si tú quieres sembrar un árbol, tú tienes que colocar una semilla, y tú tienes que echarle agüita a tu semilla, y tienes que dejar que esa semilla le pegue el sol, para que tú puedas ver el fruto de ese árbol, no importa que tan rápido sea tu internet, no importa que tan, nada, o sea, nada de esas cosas importan, eso tiene un proceso, igualmente, el mundo del emprendimiento, también tiene un proceso, o sea, tú puedes tener una idea de negocios, muy buena, definitivamente, pero si tú no colocas todas las piezas, como deben ser, y no sigues un proceso, y tú y yo sabemos eso, sí, puede que tengas un comienzo muy rápido, pero eso va a llegar a un momento, en que te vas a caer, una de las razones, por las cuales nosotros en Progrebo, nosotros en Progrebo, pudimos haber salido hace seis meses atrás, pero como yo te comenté, yo no sé hacer las cosas en pequeño, yo necesito, yo necesitaba estar seguro, de que íbamos a tener soporte al cliente, de que íbamos a tener la plataforma de pagos, de que íbamos a tener una manera, íbamos a tener procesos, íbamos a tener, y nosotros manejamos todo como proyectos, y que nos íbamos a organizar, para que de manera, que cuando ahorita, empecemos a recibir miles y miles de personas, dentro de la Academia del Progreso, ya nosotros estamos preparados para eso, estamos más que preparados para eso, entonces es justamente eso, lamentablemente, qué es lo que va a llevar a las personas, en este caso, sencillamente a enfrentarse contra una pared, darse cuenta de que ya va, bueno, por aquí no es el camino, y darse cuenta de que, mira, tienen que aprender, de que tienen que invertir en sí, de que tienen que seguir un proceso, de que tienen que aprender, de las personas que ya hemos pasado por eso, y que no hay un camino rápido, ok, porque lamentablemente, eso lo vemos en muchísimas industrias, pierde 20 kilos en dos días, y todo el mercado técnico engañosa, ¿no? Exacto, o de cero a 100 mil dólares, en cinco minutos, ese tipo de cosas así, que realmente, te buscan, ese sentido de inmediatez, pero que no te va a llevar a nada, y que vamos a estar claros, o sea, las cosas, cuando nosotros entendemos, que todo tiene un proceso, y que definitivamente, una de las cosas, que más se tiene que trabajar en hoy en día, es la paciencia, ok, cuando tú entiendes eso, entonces tu vida, te empieza a ir muchísimo mejor, claro, por supuesto, por supuesto, y es una paciencia, también desarrollada, o diseñada inteligentemente, no es una paciencia, de estar sentado, esperando que las cosas sucedan, es una paciencia, con un plan de trabajo, es una paciencia, con métricas, es una paciencia, en donde constantemente, me estoy conectando, con otras personas, para aprender, y nutrir, el proceso, de progreso, o de crecimiento, y esa es parte, de lo que Alfredo, ha venido desarrollando, en su empresa Progrebo, que aquí dejo, dejo esta, voy a poner aquí en pantalla, para todos los que nos siguen, en donde pueden encontrar, las 10 preguntas claves, que nos acaba de compartir, Alfredo, que le sirvieron, para superar la crisis del 2008, y que hoy en día, lo tienen, con empresas, en diferentes partes del mundo, y con esta mentalidad, de grandeza, de grandeza, de abundancia, de, no tengo la capacidad, de pensar chiquito, tengo que ir por todo, al estilo text, que ese es, es un estado, text style, voy a quebrar, voy a quebrar con todo, comentarios, Alfredo, aquí, seguramente, en la parte del podcast, esta sección, estará editada, pero, muy importante para mí, hacer saber los comentarios, de la gente, que estuvo presente, que ha estado presente, aquí en el, en el live, definitivamente, entrar en temas, emocionales, de inteligencia emocional, cuando se trata, de algo tan lógico, como es la operación, de un negocio, creo que despierta, mucha, agradecimiento, por parte de la audiencia, porque no es normal, escuchar, este tipo de mensajes, que nos estás, compartiendo, también, otro, otro mensaje acá, que te agradecen, todo lo que has aportado, y más gente, más gente, que te manda saludos, Alfredo, de diferentes partes, muchísimas gracias, Alfredo, te agradezco muchísimo, lo que has venido, compartiendo con nosotros, aquí va a estar, este live, en Facebook, por supuesto, pero estén pendientes, también, para conocer, el podcast final, que será seguramente, en un mes, cuando mi equipo, lo edite, y lo trabaje, que estaremos subiendo, en YouTube, y en Instagram, perdóname, y en Spotify, YouTube, y en Spotify, como fracaso, para alcanzar el éxito, y en el capítulo, o en el episodio, con Alfredo, de Vanna, Alfredo, te agradezco muchísimo, que hayas compartido, todo esto, con nosotros, un placer, de verdad, gracias por esta invitación, y definitivamente, sé que nosotros, vamos a seguir haciendo, muchísimas cosas grandes, por esta región, ya viene, ya viene, de hecho, puedo anunciarlo aquí, ya viene, mi equipo, ya pronto, se pone a trabajar, con Alfredo, para poder lanzar, vacuna antiquiebra, en Latinoamérica, trabajando, con Alfredo, en esta parte, que de esa manera, a través de Progrebo, creo que también, nosotros, podemos empezar, a poner nuestro granito, de arena, de, pues, que acciones, tenemos que tomar, como empresarios, para realmente, enfocarnos, en el crecimiento, o poder apoyar, el crecimiento, de nuestro país. Y justamente, en base a eso, que comentas, lo de la vacuna antiquiebra, lo teníamos pensado, lo vamos a lanzar, junto a, algo que vamos a estar, lanzando también, que se va a llamar, la Academia del Progreso, Live, o en directo, donde vamos a estar trabajando, con personalidades, como tú, y vamos a hacer talleres, manos a la obra, esa parte que tú hablabas, hay personas que quieren implementar, ahí van a tener la oportunidad, de aprender, e implementar, y salir con algo en la mano, más allá de, estos podcasts agregan muchísimo valor, pero a veces, no le dan los recursos a las personas, en esa parte de la Academia del Progreso, Live, vamos a estar dándole, ese manos a la obra, a las personas, para que realmente puedan salir, implementando, y puedan salir con un plan de acción. Así es, es un quick action, ¿no? De manera inmediata, puedes empezar. Y es, último mensaje, Alfredo, de repente, leemos un libro, queriendo obtener mil ideas, o cien ideas, y la verdad es que, si vas a leer un libro, enfócate en una sola idea, puedas inventar en este mismo momento, si estás escuchando mi podcast, escucha un podcast, obtén una idea, implementala en este momento, y empieza a ver los resultados, que te da la acción, la acción correcta, la acción educada, la acción enfocada, hacia el destino, o hacia el objetivo, que tú estás buscando. Alfredo, hasta Panamá, te mando un fuerte abrazo, te agradezco. Igualmente para ti, hermano, muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final, de este interesante episodio, de nuestro programa, Progresando Ando. Te invitamos a visitar, la página web, de nuestro programa, en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos, que hemos creado para ti, para contribuir, en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir, este episodio, con todas aquellas personas, que tú sientas, que puedan beneficiarse, con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar, a todos nuestros hermanos, y hermanas hispanohablantes.